Para el líder del partido Restauración Democrática, el diálogo continúa siendo la medida para salir de la crisis sociopolítica y humanitaria que se vive en la nación, pero este no debe estar alejado del devenir político y del proceso de democratización. Estamos así como desesperados, ¿cuándo comienza el diálogo? ¿cuándo comienza? Porque definitivamente es la mejor solución para este momento. Como yo lo dije desde el 11 de mayo, el área política es el área que determina todo el accionar de la vida nacional. En consecuencia, el diálogo debería atender el área política a fin de que satisfecha esa área que abarca lo electoral, que abarca la democratización, entonces los demás aspectos como que fluyen por sí mismos. Además sostiene que al momento de reaperturarse el diálogo nacional, es recomendable que los partidos políticos participen como una gran coalición. El movimiento cívico civil social que ha sido abanderado por el grupo de estudiantes, ellos no han querido que haya de por medio ningún partido político para que nadie se abandere partidariamente de este mover. Entonces los partidos políticos hemos estado fuera de esta discusión. Pero yo creo que ya llegó el momento en que esto tiene que cambiar, porque de acuerdo con la ley electoral, los partidos políticos debemos, somos los que debemos hacer las propuestas de los cambios, de las reformas electorales, de los cambios en el Consejo Supremo Electoral, para que esto funcione. Para Noticias 12, Cristel Jiménez.